El secretario de Tránsito confirmó el fortalecimiento del cuerpo operativo de la entidad, finaliza la ley de garantías y serán contratados nuevos agentes de tránsito con los que se robustecerá los controles en la ciudad. Importante que hay dos cosas, con el cuerpo operativo que venimos trabajando pues se hacen operativos permanentes los fines de semana, pues controles fuertes al tema de alcoholemia y una buena noticia es que una vez finalizado el proceso electoral, donde finaliza la ley de garantías, iniciaremos un proceso de contratación de nuevos agentes de tránsito. Esto en aras obviamente de atender los requerimientos ciudadanos y atender las necesidades en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, necesidades de instituciones educativas, colegios, organizaciones y obviamente atender la movilidad que cada vez ha vuelto más compleja en la ciudad de Paz. El funcionario notificó también que se avanza de manera satisfactoria con el proceso de modernización de la sede de la Secretaría.